Un accidente de tránsito ocurrido anoche en la jurisdicción de Aguilares dejó como resultado la muerte de dos motociclistas, entre ellos un agente de la PNC. Esa es la voz de un agente que daba la noticia por radio a los superiores. Fueron dos motociclistas desconocidos entre sí, pero que corrieron la misma suerte. El elemento se llamaba Benjamín de Jesús Alemán y estaba destacado en la PNC rural de Senzuntepeque. Ayer gozaba de su día libre. O sea que fueron dos motos embestidas por un tercer carro. Por un tercer vehículo. Es la versión que se maneja en estos momentos porque no vemos otra causa. Los dos motociclistas transitaban sobre la troncal del norte en el kilómetro 32 y la colonia San Antonio de Aguilares. Se cree que un camión los golpeó. José Jovel es testigo del accidente. De hecho, él, hace dos décadas, comenta que sobrevivió a uno similar a este. Sí, la troncal del norte es muy peligrosa. Todo por los tránsitos y todo. Y como la lluvia también influye bastante porque supuestamente hay que habernos el agua bien recio. El agente todavía con vida fue llevado al seguro social donde falleció. La otra víctima murió en el impacto. Es por este tipo de casos que los habitantes del sector solicitan reductores de velocidad a lo largo de la troncal del norte. Los vehículos pasan demasiado rápido. Además, apelan a la conciencia de cada uno de ellos para que lo hagan con responsabilidad. Héctor Peñate, para Tele2.